hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay un nuevo gameplay de Conan Exiles vamos a elegir me he metido un server para ver si va bien si va bien de lag y todo es un JCJ o jugador contra jugador y quiero elegirlo por elegirlo al azar pero vamos a hacerlo yo pues si no me deja al azar pues lo voy a hacer yo lo quiero hacer negro así lo que sé vamos a cogerlo Mitra esa voz va bien quiero probar a ver si va todo ok el cabello voy a poner sombra de ojos poca detalle del rostro así va bien la nariz a ver mira para allá así así los ojos muy claros las orejas me da igual la bemba se la vamos a poner así pequeñita vale altura alto físico fuerte lo vamos a poner fuerte ok el atributo es este bueno no se permite desnudez en el servidor pero bueno bueno aquí estamos volver no puedo cambiar el nombre es lo único que no sé el nombre no se lo puedo cambiar creo ¿verdad? ah si si que puedo mira vamos a llamarle crackos y aquí estamos señores es decir que ayer lo probé por probar un poco hice un gameplay pero no se grabó lo escribí en el twitter y por probar un poco de ver de que tal iba de lag y todo y era un servidor jugador contra entorno no jugador contra jugador y estuvo bastante bien espero que esta vez sí esté grabando bien bueno bueno y será que no? no 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 bueno Ok, no veo nada. Ah, se tardó. Sí, había un poco de lag. Vamos a coger cosas. Este es mi personaje. Vamos a coger un poco de cosas que voy a necesitar. Uy. Voy a necesitar piedras. Voy a necesitar piedras. Y mucha madera. Ah, y esto también. Vamos a ir cogiendo materiales. ¿Dónde estamos en el mapa? ¿Dónde nacemos? No veo. O quizá en este server no está puesto para ver. No estoy seguro. Bueno, aquí hay más materiales. He de decir que en este server había 15 personas de 40. Me gustaría tener mi propio server. Pero no estoy seguro. Sí lo haré. Y así jugar con vosotros. Pero sin mantenimiento. Estar poniendo cosas, quitando cosas. No, no, no. Eso me fastidia un poco. Se ve que vaya con el juego y ya. Bueno, yo voy cogiendo materiales. Porque estos materiales me sirven a mí para vestirme y todo eso. Impresionante esta rita. Es que ya la vi ayer. Por eso no pido disculpas que no mostrarlo ahora. Los que los vi ayer y esto impresionaba, mira. Ah, por cierto. Esto y la carta. Me imagino que aquí nacerá otra persona. Vale. ¿Por qué me puedo ir haciendo? 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 Vale, lo quise interrumpir, pero... Abajo a la derecha teníais el... ¿Veis? Ya tengo la camisita. Él se va vistiendo poco a poco. Voy a hacerle los zapatos. Y los guantes todavía no puedo. Ups. Tengo que seguir pillando materiales. Para poderme vestir y eso. Vamos a ir hacia allá. Podría ir a cualquier sitio, creo yo. Pero... Si bien es cierto que el juego de... El juego de Long Dark me daba mucho frío. Para este me da un poco de calor. Porque vemos ahí el desierto, el doble, el sol, el sol... Vamos a ir cogiendo todo lo que pueda. Ajá. Las ramas las necesito. Recuerdo que es un jugador contra jugador. Así que si consigo una persona es posible que me haga daño. Si la persona muere y no tiene una cama hecha, tal cual como el Ark, pues aquí aparece, me imagino, aquí. No sé si. En Ark creo que era aleatorio o en una zona cercana donde había muerto o algo así. No lo recuerdo bien. Pero me voy a hacer los guantes que me hace falta. Creo que esto ya lo puedo hacer que sería un pico. Usando el pantalón todavía no puedo. Pero es todo con fibra. Coge material, un desesperado. El juego de verdad que... Es el típico juego que me ha gustado. Yo jugué mucho al Ark. Muchas horas le he hecho al Ark. Podéis ver que tengo gameplays cuando estaba comenzando con el Ark. Mira. Este... Cuando estaba comenzando a hacer vídeos hace casi dos años. De hecho la voz me parecería un poco diferente. Porque no era tan... No era tan simpático. No creo que ahora sea simpático. Pero... Intento ser un poco más divertido, simpático. Intento ser un poco más yo. Antes era un poco más serio. Realmente soy más simpático. O no. No sé. Bueno, sigo cogiendo materiales. Y dejo las tonterías. Pantalones. Lo vamos a hacer. Vale. Tengo bastante piedra. Eh... Creo que... A ver. El peso es esto de arriba aquí. 22%. Así que tengo que estar atento. O sea, puedo ir subiendo puntos. Como en el Ark. Aquí. ¿Veis? También puedo aprender fórmulas con los puntos que me van dando. Tengo uno. Voy a esperar. Porque con este... Pero no me lo puedo hacer. Vale. Es el que quisiera hacer. Para pasar la noche. Bueno. Ahora me imagino que conseguiremos bichos fáciles. Me hubiese gustado que implementaron... Todavía no lo han implementado. Creo que lo van a implementar. Y son las estructuras. No, no. No, no. No, no. No. No sé dónde la vamos a hacer. Y por supuesto un plan también. Voy por estos lados. Porque tengo miedo. Mira aquello. Ah... Increíble. Tengo miedo porque hay mucha gente. Seguramente me mataron. Pero... puedo aguantar lo máximo posible. como veo una espada y eso. Y necesito comida. Y bebida. Le va dando hambre, le va dando cerdos. Ya que el juego está bastante bien. En los ramas tengo unas cuantas, ¿ah? O sea, no se puede decir que no esté cogiendo material. Se ve que la gente que está jugando en este server ya están avanzando. Ya habrán hecho su caza en otro sitio, estarán cazando bichos. Dios mío. ¿Qué es lo que ha sonado? Me he asustado bastante. Vamos con esto aquí y esto aquí. ¿Qué me hace falta hacer esto? Esto todavía no podemos aprender nada. Pero bueno, está bastante bien el juego. De verdad que me gustó. Solamente estoy grabando para ver si se graba bien. Esta noche voy a hacer un gameplay. Sí, todo va bien, claro. De mi parte. Porque de él siempre va bien. Y es con Top Funny Moments. Que ya hemos hecho gameplay de Astroneer. Y quería hacer un gameplay con este. Si es que ya lo he comprado. No sé si lo he comprado ya. Bueno, si pasa alguien por aquí. Me lo cerrucho. Bueno, materiales que tengo bastante. Y es hora de irnos. Es hora de irnos. Creo yo. No sé dónde se puede ver el tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Me lo cerrucho. Ayer cuando estaba jugando conseguí un par de cadáveres por ahí tirados y puedes quitarle las cosas porque tengo entendido no estoy seguro de que si mueres pues dejas tu cuerpo allí y puedes ir a por tus cosas y si no el que lo pille se lo lleva vale de sed tengo sed vamos a beber ya el sonido de la tormenta ha pasado fijaros esto está guapísimo había una tecla que era para estar alerta creo por ahora me voy a jugar lo voy a jugar así hasta que me acostumbre tipo a ver que no seguramente conseguiremos npc por allí voy a picar esta madera que me vendría de lujo a ver no puedo esto te refugio se parece aquí se ha roto por completo si hay un poquito de lag noche no conseguí lag en el servidor de noche pero en este parece que si solo espero que se esté grabando bien la experiencia estoy subiendo poquito a poquito es lo que necesito para ir podiendo hacer las otras cosas hacer aquí la casita sería un buen inicio pero en vez de la casa la cama estoy viendo a ver si veo si me pilla alguien por allí o un bicho si hay bastante lag hay lag no hay duda bueno estas piedras tu las puedes romper tranquilamente se rompen perfectamente a ver que más puedo hacer ya he subido todavía no todavía no he subido ha sigo siendo nivel 12 aquí lo dice Alex no me había fijado vale mira allá arriba hay bichos lo veis son tres bichos me podría enfrentar contra uno y me va a reventar podría escapar y todo pero dos ahí están haciendo la casa ahí están haciendo la casa o sea que aquí hay alguien me podría incluso atacar abajo hay bastante madera pero ahí hay un ciervo creo que el ciervo es difícil de pillar y eso que están arriba se habrán quedado ahí pillados pero que no pueden bajar me gustaría llegar a un río o algo no sé cómo se llena la cantimplora o la bota que tengo no lo sé realmente uy ahí hay bichos y no quiero tener el nivel de enfrentarme contra nadie si saco un juego bastante rudo en el sentido que siempre hay ataque 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 bueno voy haciendo maderita que me va a venir bien entre peso vamos bien esto Shorain of Mitra ah esto lo puedo hacer ya voy a estar un poco atento no va a ser que me den espero que se esté grabando porque si no me agarro mucha radio me agarro mucha radio ¿quién viene? estoy escuchando un bicho correr me da la impresión que un bicho me ha visto y viene hacia mí bueno si viene no podemos hacer nada ya hay otro delante me falta poco para subir uy hay varios delante trata de meterme por aquí mira hay una fogata que alguien ha hecho para eso viene bien la madera ¿ves? para utilizar esa fogata y tiene fuego lo que no sé es interactuar con las otras personas más que saludar a ver vamos a saludar a ver y hay camas ¿ves? y hay camas y este está bloqueado como un altar o algo mañana es que entré un poquitito fue rápido porque también me iba a dormir no me dio tiempo a ver nada bueno recuerden que mi personaje se llama Cracos un hombre que le he puesto en vez de la sangre como siempre por variar y un hombre que me ha llamado la atención para este tipo de juego a ver no he subido todavía estamos cerca de subir hombre, hombre, hombre hombre, estoy comiendo gusanitos de estos insectos tengo que cazar tengo que cazar a ver si puedo hacer otra cosa otro pantalón de estos a ver si eso me ayuda a subir ahí está otra casa bueno, el juego es muy parecido al ARAR como veis y aquí hay alguien vamos a saludarle no le quiero hacer nada no le quiero hacer nada no soy aún como se dice peligroso aún no tranquilos he escuchado un grito hey huevos esto me ayuda a mí a comer esto me ayuda a mí a comer vamos a ponerlos aquí y nos los comemos y hemos subido de nivel es importante no escuché me imagino que sí se escuchó pero yo no escuché nada esto lo puedo aprender ya de artesano que bien artesano lo que no sé es cuál es la cama cuál es la cama cantero para ir fabricando mi cama cuál es bueno pues no sé cuál es la cama esta es la cama y para eso me falta cordel y para hacer cordel ah mira aquí hago cordel vamos a hacer varios cordeles muy bien que tengo bastante material este tío se ha ido me ha perdonado la vida porque soy muy bajito de nivel pero necesito comida necesito más comida los huevos esos no me llenaron por aquí podríamos hacer la base no a ver cómo la podemos hacer eso es techo techo cimientos aquí está vamos a crearnos cimientos 50 para un cimiento hay que picar piedra hay que picar piedra me ha asustado con una sombra que ha venido vale vamos a coger piedra para hacer los cimientos lo gracioso es que no haces la casa de madera como lo haces en alto sino de clor vale tengo para otro cimiento así que es interesante saberlo que podemos hacerlo vamos a hacerlo por aquí a ver si podemos viene aquí otra cama hay cocodrilos hay que tener mucho cuidado aquí puede ser un buen sitio no no o sea esta tierra ya ha sido clamada alguien ya es su propietario y quién es su propietario yo no veo a nadie aún no puedo con este puede ser con este puede ser este es no me libra eso no puedo entrar de verdad de verdad que estoy un poco perdido de donde estoy aquí estoy en el mapa mira primer enemigo no me des toma le necesito matar bien 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 nuestra primera muerte bueno primer asesinato mejor dicho suena mejor le quitamos las pieles la carne vamos a ver si podemos podemos hacer nuestra base ay aquí se puede ay aquí se puede pero ahí no lo quiero y aquí aquí sí se puede ahí mira bien vamos a partir esto oh se ha partido bueno vamos a tener que hacer varios que bien eh muros vamos a hacer muros también ok el primer pico está listo así que estoy tratando de seguir bueno aquí la gente no me saludó vamos a hacer otro de esto todavía no ahora sí ahora creo que sí tampoco a 43 27 50 ahora sí no sí 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 venga otro vamos a ir haciendo la casa es que esta noche haciendo ya y bueno esto que estoy haciendo un poco de prueba a ver si qué tal va este server no va mal se puede construir al inicio está bastante bien eso aunque no recuerdo para aquella era el cordel ah para esto para mi cama claro esto lo vamos a poner aquí para poder pelear ey sediento el río donde estaba el río donde estaba el río donde estaba mira huevos los huevos me ayudan uy un poco de lag allí los huevos me ayudan a mí con la sed eso sí lo sé porque me pasó antes y ya es de noche uy mala señal estoy sangrando pero por qué a ver vamos a poner este aquí y otro lo podemos hacer todavía no le va a dar otra vez dentro de poco vamos a ver vamos a ver las paredes que tengo aquí el ocho la pared vamos a hacerla aquí machada exterior ahí se puede perfecto vamos a seguir buscando piedras porque no queda más nada y si me matan pues me matan voy a intentar que no si me matan no podría hacer nada bien he hecho otro cimiento que lo vamos a poner aquí vamos a hacerla un poco cuadrada otra vez vamos al río y es de noche más peligroso que eso creo que no hay nada voy a morir de sed va a ser mi primera muerte de verdad de sed a ver como bebemos bebe desgraciado ok ya llené ya perdí quedas allí y ya ok vamos a llenarlo antes que vengan los cocodrilos vamos perdonar la oscuridad pero es que es de noche creo que voy a morir fácilmente esto me lo hice no corre ah es que no porque no está bien así a ver vamos a hacer otra pared si es que puedo si y esto podemos hacerlo también y la puerta todavía no la puerta necesito para la puerta que necesitamos eh diez cordeles y los hacemos así diez y madera escucho mucho ruido que no me gustan pero lo más seguro es que muera ya yo le he dicho lo más seguro es que muera que rabia me da no quiero morir ah ah y tendría que hacerme otra bota de esa ¿no? escucho mucho ruido ¿eh? la madera todavía me falta diario de cuero la madera un huevito ok ok está amaneciendo vamos a pillar madera para hacer la puerta que se siente no hay que hacer la puerta no hay que hacer la puerta un huevito un huevito un huevito ok está amaneciendo un huevito Bien, la tenemos. ¿Dónde está la casa? Aquí. Entonces, hacemos la puerta y vamos a seguir haciendo paredes. ¿Cómo que tengo el otro? Esto que tengo que buscar es piedra, no madera. Bueno, estamos aquí picando un poquito de piedra, he visto otra larva ahí en el suelo, picando un poco de piedra para ser un poco rara esa. Esa piedra. Vamos a poner las paredes, las paredes que serían 1, 2, 3, la puerta no la he puesto, yo pensé que la había puesto ya, a ver, a ver, perfecto, lo miren es que se hizo otra puerta, vale. Bueno, vamos a poner las paredes que están aquí, vamos a ponerlas ahí y aquí, en teoría estamos bien, si no, me faltarían los techos y para el techo necesito 30 más, más 3 de madera, mucha piedra necesito. Bueno, seguimos buscando piedra. Bueno, como veis, esto es el inicio de una nueva aventura. Yo voy a dejarlo hasta aquí porque voy a continuar buscando materiales, voy a ver si consigo comida que es muy difícil, tendré que matar bichos y eso. Y estar atentos porque este promete ser una buena serie y este juego promete, debe falta ponerle muchas cosas. Yo jugué Age of Conans, que es un juego de MMO que había salido hace tiempo y está bastante bien, hace años ya, pero estaba bastante bien. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner los techos que me gustaría, tener la casa protegida. Más media que pueda entrar por aquí, sí, 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 creo que sí. Hay que poner las otras paredes. Bueno, gente, como dije, lo voy a dejar porque este se va a morir de hambre seguramente. A ver si me puedo comer los insectos. ¿Qué más me puedo comer? Semillas, ¿no? Carne putrefacta, qué asco. Voy a tirarla. Larvas. Y vamos a ver qué más puedo prender por ahora. Más nada, ¿no? Nada. Pues nada, yo como dije lo voy a dejar hasta aquí y luego si continúo en este server, espero que sí. Iré trayendo cositas para que las veamos, ¿ok? Hasta la próxima, gente. Disfrutar de la vida. Y me despido. No sé cómo se despide este hombre. No baila ni nada. A ver. No, este no baila. Bueno, gente, nos vemos. Gracias por estar allí. Gracias por tu tiempo. Like, comparte. Chao.